La devoción a la imagen mercedaria se remonta hasta el siglo XVII, en el que floreció el barrio de San Jerónimo al poniente de la traza original de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Un grupo de vecinos españoles, ladinos e indígenas solicitan la elaboración de una imagen de Cristo con la cruz a cuestas para su veneración en dicha parroquia. Dicha imagen corresponde al periodo donde el barroco floreció. Al igual que todos los nazarenos de la época, es una imagen procesional de vestir, de cuerpo tallado y no de bastidor. Posee características excepcionales que alcanzan la síntesis de la fe humano-divina. Anatómicamente, la cabeza ancha, la mandíbula enérgica, los ojos grandes que lucen con el acabado fino y brillante de la piel. Su mirada penetra hasta lo más hondo del alma del fiel devoto, impactándola con esa mezcla de dulzura y severidad, que es uno de los rasgos de su personalidad. Razón por la que mueve los corazones al arrepentimiento implorando perdón al Redentor. Debido a los sismos ocurridos del 29 de julio al 14 de diciembre de 1773, todos los bienes de la parroquia de San Jerónimo y de las iglesias filiales fueron trasladados a la parroquia de San Sebastián. Es por esta razón que a la imagen se le conoce también como Jesús de San Jerónimo, trasladada al Templo de San Sebastián entre 1804 y 1808, habiendo permanecido allí hasta el año de 1883, fecha en que se le traslada al Templo Mercedario ya construido. Volviendo a sus orígenes en el barrio San Jerónimo, en la época colonial, un grupo de vecinos fundaron una cofradía a Jesús Nazareno con mucho esfuerzo. Estos guatemaltecos mandaron esculpir una bella imagen que colocaron en su iglesia. Luego pagaron también otras esculturas de la Pasión de Cristo, como Jesús del Pensamiento y Jesús de la Columna. Casi 100 años después, en 1804, la ermita fue creada por la orden del arzobispo Luis Peñalver y Cárdenas. Jesús Nazareno y sus imágenes de la Pasión fueron enviados a la Parroquia de San Sebastián. Es aquí donde vuelve a funcionar la cofradía. Sin embargo, en 1874, un terremoto dañó la parroquia y tuvo que ser trasladada a la Merced. Antes de continuar con el video, quiero darles las gracias a todas esas personas que han apoyado esta serie pre y post Cuaresma y Semana Santa. Gracias también a todas esas personas que han dejado su reacción, a todas esas personas que han dejado sus comentarios, sus debates y por supuesto que han compartido nuestras investigaciones, nuestros videos. A ustedes, este trabajo no sería posible. Muchas gracias a todos ustedes. Esto me motiva para seguir haciendo un mejor trabajo que el que he hecho hasta el día de hoy. Mil gracias. Sin duda alguna, esta imagen es una obra de arte que los antepasados esculpieron y que es una herencia que muestra el patrimonio intangible de Guatemala, trascendiendo fronteras. Imagen ícono de la Semana Santa antigüeña y, por qué no decirlo, de la Semana Santa guatemalteca ante el mundo entero. Su procesión de la reseña que sale el domingo de Ramos tiene como objetivo anunciar el paso de la procesión de Viernes Santo, que es conocida como procesión penitencial. Su velación es realizada cada lunes santo.